Bien, sí, te cuento. Bueno, las muestras siempre son como para darle un cierre a lo que fue el ciclo lectivo, donde participan obviamente todas las alumnas regulares de la escuela, tenemos varios grupos, así que más que nada es eso, brindar un show y mostrar un poco el trabajo de lo que estuvimos haciendo durante todo el año. Como vos mencionaste antes, el miércoles 7 de diciembre a las 21.30 horas en el auditorio. Sí, obvio. Bueno, nosotros si bien nuestra escuela, digamos, el fuerte es el Beli Dance, la danza árabe, siempre tratamos de tener como otras herramientas y mostrar otros estilos que también los trabajamos, digamos, las chicas están totalmente preparadas para hacerlo, así que además de ver danzas árabes y las cosas típicas que por ahí uno está acostumbrado a ver, también tenemos nuevas propuestas donde mezclamos un poquito el jazz y el contempo. Sí, bueno, este año, como no sucedía hace ya un par de años, por la pandemia y por diferentes motivos, años anteriores estuvo a cargo de la escuela Mónica Ambra, después de la pandemia, bueno, estuve yo al frente y este año tenemos la promoción de dos egresadas de Renata Poblete y de Brisa Moya, que bueno, que culminaron, terminaron con sus estudios que vienen realizándose muchos años, ya te digo, en un principio con Mónica y después conmigo, así que tenemos la promoción, el egreso de ellas dos también. Bien, mira, por el momento estamos realizando venta anticipada de entradas a un costo de 600 pesos, que las pueden adquirir escribiendo al Instagram de la escuela, que es jazvaya.danza, o al mío, pausa, y si no el día miércoles, a partir de la mañana, ya van a estar en venta en el auditorio municipal, que ahí ese día ya van a tener un costo de 700 pesos.